Hola gente, bienvenidos al grupo de estudio de la comunidad Alnet Hispano. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre, mejor dicho, a continuar trabajando sobre los principios de diseño de SOLID. En este caso vamos a hablar sobre dos principios. El primero es el principio de sustitución de LISCOV y el segundo es el principio de segregación de interfaces. Así que vamos a arrancar. Hoy somos poquitos, pero bueno, no vamos a dejar de hacer el check-in. Bueno, la idea es presentarse y hacer algunas pruebas de sonido diciendo el nombre, país y tu lugar de vacaciones favoritos. Bueno, el primer principio sobre el que vamos a trabajar es el principio de sustitución de LISCOV. Bueno, dado que somos poquitos, por ahí lo que podemos hacer es, Jorge, dejate directamente habilitado el micrófono. Entre dos personas no se produce ruido, digamos, ¿no? ¿Se te ocurre de alguna manera como de explicar este principio, bueno, no lo decimos a tu abuela, digamos, pero de explicar este principio de una manera simple? La verdad que sí, sin explicarlo usando cosas que cualquier grabador debía saberlo, es complicado explicarlo, me parece. Sí, sí, en eso coincido, digamos, ¿no? La verdad que creo que tenía preparada la respuesta para esta pregunta. No, a mí tampoco se me ocurrió una manera. A ver, si no, lo que podemos hacer es ir al ejemplo. Vamos a ver sobre el ejemplo, bueno, porque es que este principio no está aplicando, ¿no? Bueno, a ver, voy a compartir un Visual Studio que tengo abierto acá. No sé si se llega a ver el que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, se ve. Ah, buenísimo. Bien. Bueno, lo que tenemos acá es un código de ejemplo que está, bueno, que está en el material que estamos usando para el grupo de estudio. Y básicamente, bueno, es un método SaveEntity que recibe una interfaz tipo Identity. En este caso, ¿por qué no se está aplicando el principio de sustitución del ISCOV? En principio, porque adentro del método SaveEntity es como que se tiene muy en cuenta si la identidad que viene es un WoodsetEntity o si es un ChocolateEntity. Como que no se está respetando mucho la abstracción que existe. Y imagino yo que inicialmente se quiere obtener al decir que recibo un Identity. Claro. Bien. Bueno, y ¿por qué esto de que, digamos, yo tengo un método que recibe una clase base, en este caso es Identity, pero dentro del método, digamos, a veces tengo que hacer asunciones o preguntar si en realidad es de algún tipo de derivado. Como por ejemplo, si es, no sé, si es WoodsetEntity o si es ApprovalEntity. Digamos, esta distinción que tengo que hacer dentro del método, ¿por qué esto puede ser un problema? Nos lleva a lo que vimos en la última charla sobre el principio de abierto-cerrado. Si yo tengo que hacer algo distinto, aparece un nuevo Woodset. Entonces, ponéle que solamente estaba el WoodsetEntity y aparece el ChocolateEntity. Para poder hacer que mi aplicación funcione distinto, o sea, tenga en cuenta el nuevo tipo de Entity, no puedo extender, sino que lo tengo que modificar. Entonces, estoy violando el principio de abierto-cerrado que instalamos la última vez. Y, bien, y además de eso, ¿cómo es mi código, digamos, no? O sea, digamos, se vuelve un código simple, complejo, no sé, fácil de leer, fácil de leer. No, se vuelve complejo porque cada vez que tengo que agregar algo nuevo lo tengo que agregar en ese método y puedo llegar a tener un método muy largo y muy, muy, con todos los códigos muy embaladíados. Y respecto a lo... Perdón. Creo que encima es un montón de cosas distintas. Claro. O sea, y respecto a los errores, por ejemplo, no sé, es fácil equivocarme ahí y romper otras cosas. ¿Qué pasa, digamos, respecto al impacto que puede llegar a tener, no sé, bueno, esto más o menos lo habías dicho, no sé, agregar una nueva funcionalidad o modificar alguna? ¿Eso tiene un impacto, no sé, que es fácil de controlar o, digamos, es fácil, digamos, cometer errores en este código? No, es fácil cometer errores. De hecho, el impacto ante el cambio, y ahí estamos, como tiene muchas responsabilidades este método, y ahí vamos a lo primero que llamamos sobre el principio de única responsabilidad, al tener muchas responsabilidades es más difícil de testear y el impacto ante el cambio es alto. Claro. Sí, o sea que no, bueno, la verdad no, digamos, este código no ayuda mucho, digamos, en cuanto a, bueno, a todas las características que tenía aplicar principios, como era, bueno, el tema de la simplicidad y tener impactos, digamos, localizados frente a cambios. Claro. A ver si, bien, y viendo este código, yo ahora lo puse nuevo para que lo puedan ver todos, ¿qué otros principios no se están aplicando? O sea, de los principios que vimos, bueno, los dos anteriores, ¿no? Uno, como vos dijiste, bueno, no se aplica OpenClose, eso es cierto, digamos, o sea, ante cambios esto no es cerrado. La otra pregunta sería, bueno, ¿se aplica el principio de responsabilidad simple? No. No porque dentro de este método, bueno, dentro de esta clase, en particular de este método, tengo que tener en cuenta que hay que generar información de auditoría para el widget, tengo que generar información de auditoría para que sea chocolate identity, inclusive creo que una de las últimas cosas que se le agregan es un poco de lógica de negocio, que dice approval distinto de null y approval level de null a 2, entonces tengo que tirar una excepción. A veces un montón de cosas, no está bien porque el impacto, tengo que cambiar alguna de esas cosas, pero vivir y modificar este método. Como son muchas cosas, hay mucha probabilidad de cambio. Y bueno, esta es una pregunta, después la vamos a trabajar un poco más, digamos, cuando hagamos el otro principio, pero así a priori, digamos, mirando este código, ¿cómo se te ocurre, digamos, que se podría mejorar, digamos, no? O sea, elijería, por ejemplo, si no, buscaría primero una solución aplicando el principio de responsabilidad simple, o buscaría, no sé, primero una solución aplicando el principio de abierto cerrado. Quizás aplicaría primero el abierto cerrado. Creo que a veces me llevaría directamente a aplicar el responsabilidad simple. Claro, o perdón, la otra posibilidad que teníamos es, aplicar, encontrar una solución que no viole el principio del ISCOV, digamos, que es el tercer principio que este código no respeta. Claro. Ahí cambiamos. ¿Ven la presentación? Sí. Bien. Vamos con el siguiente principio, que es el principio de serieación de interfaces. ¿Se te ocurre alguna manera simple en la cual se podría explicar este principio? A ver, quizás, ahí es un poquito más fácil explicárselo a alguien que no es desarrollador. Es pensar, por ejemplo, que una persona es cerrajero y, no sé, y cocinero al mismo tiempo. En la primera encuesta creo que fui por ese lado también. Cuando alguien, cuando vos estás dentro de la cocina, alguien que trabaja con esa persona que está dentro de la cocina, habla con esta persona que mencioné al principio como si fuera un cocinero. No le importa que aparte también sea un cerrajero. Y a veces también, cuando está trabajando en la cerrajería, los compañeros de trabajo hablan con él y se comunican en términos de cuestiones que tienen que ver con la cerrajería. Y no le importa si es un gran cocinero. Bien. No, no, sí. Es la idea, digamos, como que es la idea atrás de eso, digamos, ¿no? O sea, por ahí, digamos, yo siendo cliente de esa persona, si a mí me interesa por qué es, no sé, cerrajero, no tendría por qué interesarme a aspectos de él que tienen que ver con, bueno, con que es cocinero también, ¿no? Claro. Sí. Digamos que la comunicación... Perdona, Fernando. Digamos que la comunicación que es el cliente tiene con esta persona es lo que definimos como la interfaz, digamos, ¿no? Así es. Bien. Bueno, en el apunte hay un ejemplo que tenía que ver con algo de una clase de membership de .NET y también hay otro ejemplo, digamos, que habla de, bueno, de un animal, un perro y una víbora de serpiente cascabel, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de los animales, a ver si lo gusta. Ahí lo estoy compartiendo. No sé si ya se llega a ver. Bueno, tenemos entonces como un ejemplo malo, digamos, el animal, que tiene un método, digamos, feed, que quiere decir alimentar, y groom, que este lo busqué en el diccionario, digamos, uno que quiere decir cepillar. Por otro lado, tengo una clase perro que extiende a la clase animal y que implementa, digamos, los dos métodos, digamos, ¿no? Porque, bueno, yo un perro lo puedo alimentar y lo podría cepillar también. Por otro lado, tengo una serpiente de cascabel a la cual puedo alimentar, pero que, bueno, obviamente no voy a cepillar, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿por qué en este caso no cumple el principio de segregación de interfaces? Porque estoy asumiendo que cualquier animal puede ser cepillado, por ende, digo que una serpiente de cascabel, como es un animal, puede ser cepillado y en realidad no es así. Claro, exactamente. Creo que el artículo de Bob Martin mencionaba que cuando uno habla de herencia siempre se habla de la relación es un. Entonces uno le dice, bueno, una serpiente de cascabel es un animal. Sí, está claro. Pero también aclara que hay que pensar la relación es un en términos de comportamiento y no tanto de, realmente lo es o no. O sea, el comportamiento de, más allá de que cepillar no es un comportamiento propio del animal, ¿no? Pero es algo, es un comportamiento, es una acción que se realiza el tema de cepillar. Entonces si nosotros tenemos en cuenta esa acción, una víbora de cascabel no debería ser un animal o no debería definirse esa acción como para todos los animales, como algo que se realiza para cualquier animal. ¿Qué me va a decir? Sí, sí. Claro, pero de hecho, bueno, justamente el principio lo que hice es que, digamos, clientes no deben ser forzados a depender de interfaces que no usan, digamos, ¿no? Y en este caso, bueno, la serpiente de cascabel ya estoy forzando a depender de una interfaz animal, pero acá tiene un método que la serpiente de cascabel no usa, ¿no? Que es el tema de, bueno, de cepillar. Bueno, y la pregunta sería, ¿por qué esto de depender, digamos, de interfaces que no usan puede llegar a ser un problema? O sea, ¿qué impacto o qué cosa negativa trae de la mano, digamos, que yo no respete este principio? Y está muy relacionado con el otro principio, el de sustitución de NISCO, porque si yo tengo un método que recibe como parámetro algo de tipo clase de animal, y yo dentro de ese método, como un animal, tengo el, el, puedo llamar a Grum, a cepillar, yo recibo al animal y le digo, bueno, cepillar, y cuando esté recibiendo, en lugar de un perro, esté recibiendo una víbora de cascabel, me va a tener una excepción, entonces no son sustituibles. Claro. La clase pasa, digamos, por la, la víbora de cascabel con, por ejemplo, un perro, que ambas se implementaría en el animal. Sí, exactamente. La otra pregunta es que, acá tenemos un solo método que no se implementaría en el víbora de cascabel, pero lo que pasaría es que en el animal le pedimos un montón de métodos, que en el víbora de cascabel no tendría sentido que estén. Entonces tendría que, efectivamente, implementarlos haciendo nada o teniendo una excepción. Pero no está bien. Claro. Sí, un poco lo que no, nombraba, se nombraba como síntoma, o como de un olor, digamos, de algo que quizás no está bien, es el hecho de tener una interfaz gorda, digamos, ¿no? Que el tipo se llama FAT, interfaz, interfaz es FAT. O, digamos, cuando yo tengo una interfaz, digamos, gorda, como por ejemplo la de la clase Membership, quizás eso es para pensar si por ahí, digamos, no estoy, no se está aplicando bien el principio de segregación de interfaces. Creo que otro problema que por ahí tenía esto tenía que ver con el impacto también que puede llegar a tener frente a los cambios, digamos, ¿no? O sea, yo al tener una interfaz gorda, tengo muchos más puntos o posibilidades de cosas que pueden llegar a cambiar, digamos, ¿no? Y como obliga a mi cliente a depender de todos esos puntos, por ahí, no sé, un cambio en el método este de Groom termina afectando a la serpiente de Cascabel, cuando entra a la serpiente de Cascabel ni siquiera usa ese método, digamos, ¿no? O sea, su parte es que le tenía que agarrar un parámetro. Eso tiene impacto en la clase de serpiente de Cascabel y es un impacto innecesario porque la serpiente no necesita de ese método. Otra pregunta interesante, digamos, para hacer sería ¿con qué criterio o qué cosas tendría que mirar para dividir o segregar una interfaz gorda? O sea, ¿cómo separarla? No sé, quizás por responsabilidades. Claro, suponete que, no sé, esta clase, esta interfaz animal tuviera, no sé, 20 métodos. ¿Qué criterio podría usar para decir, bueno, me doy cuenta que es gorda, me doy cuenta que hay, digamos, que cambios en determinado lugar tienen impacto en otras clases que no necesitan, digamos, esa funcionalidad? ¿Cuál sería el criterio, digamos, para partir esa interfaz en varias interfaces más chicas? Sí, yo juro que, principalmente, plantearse si todos los métodos que tienes en interfaz deberían pertenecer a la interfaz de gestión. Y en el caso de animales es muy obvio porque se tiene que dar cuenta que no cualquier animal puede ser cepillado. Claro. Ahora, el ejemplo de Membership Provider, ¿era? Sí, creo que sí. Sí, quizás. Ahí lo sé, ahí habría que ver. Claro. Y claramente, lo supongo que... Lo de Beto. Claro. Una cosa que sugieren hacer acá, por ejemplo, es ver quiénes son los clientes de estas clases, digamos, ¿no? O sea, si existe una serpiente y la serpiente, digamos, tiene sentido que tenga un método alimentar pero no tiene sentido un método acariciar, quiere decir porque hay un cliente que tiene una necesidad puntual con esa serpiente, digamos, ¿no? Entonces, un poco la sugerencia que hacen es, bueno, ver cuáles son mis clientes de la interfaz iAnimal, entender cómo la usan y crear interfaces como para esos clientes. Entonces, cosa de que el cliente, digamos, que tiene que usar la... digamos, muy probablemente un cliente que necesita una serpiente cascabel no necesite acariciar, digamos, ¿no? No necesite llamar el método Groom. Sí, sí. Sí, te doy la razón. Entonces, bueno. ¿Cómo? No te escuché. Es decir, tenés razón. El tema de verlo cómo lo consumiría un cliente es muy importante. Claro. Eso es como que, bueno, ayuda o tira una punta como para dividir una interfaz. Bueno, y ahora, digamos, la idea es empezar a trabajar con ejemplos, digamos, ¿no? Sobre todo porque ya vimos, bueno, ya conocemos cuatro principios de diseño. Así que esto nos da la posibilidad de, bueno, de empezar a ver un poquito más de código y ver cuándo conviene aplicar uno y si lo aplico qué pasa. Así que para eso preparé un ejemplo que ahora lo vamos a abrir. Este es un ejemplo real de una aplicación, digamos, o sea, este código lo escribimos nosotros. No es el código más feliz, pero bueno, a ver, consumir. Y le voy a contar de qué se trata. O sea, vos tenés un, para un sitio, tenés lo que sería como distintos formularios de contacto, ¿no? Suponete, vos tenés, ponernos en un formulario de contacto básico. Ese formulario de contacto básico, o mejor dicho, los datos de ese formulario se representan en esta clase de modelo que se llama Contact Information, en donde, bueno, tengo, digamos, no sé, ciertas cosas, este, como no sé, el nombre del cliente, el mail, el teléfono, este, dirección, etcétera, digamos, ¿no? Y este sería como un formulario de contacto básico. Ahora, puede ser que yo, digamos, me quiera contactar al, en este sitio, no por un tema básico, digamos, sino por algo más puntual, digamos, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, no sé, quiero, bueno, este no tiene nada en particular, pero quiero contactarme por, no sé, por una determinada subasta que viene el sitio, digamos, ¿no? Ese formulario, digamos, de alguna manera es como que tiene los datos del formulario básico y se le agrega, en este caso, bueno, un autor y unas dimensiones, digamos, ¿no? Un tamaño. Puedo tener otro caso en el cual yo me quiero contactar, bueno, por un tema que tiene que ver con la devolución del IVA, digamos, ¿no? Entonces, acá se agrega el formulario de contacto básico, bueno, otra información que es, bueno, el monto y el número de cuenta y cuándo fue la fecha de consumo de un determinado servicio, ¿no? O sea, en resumen, en este modelo lo que tengo es una clase base, que es esta Contact Information, y después tengo distintas clases que derivan de esta clase base, y todas representan, digamos, datos, información de distintas maneras que tengo para contactarme por un tema. Bueno, en la funcionalidad del sitio, lo que hace es, digamos, al tomar un... al generarse un contacto, bueno, graba esto en base de datos, en algunas tablas, y también tiene que mandar un mail con toda esta información, ¿no? Entonces, para armar el mail, nosotros creamos esta interfaz que se llama eMessageBuilder, que básicamente, bueno, yo con esto lo que hago es construir este objeto, MailMessage, que representa un mensaje, bueno, es un mensaje de mail dentro del framework.net, digamos, ¿no? Entonces, esta clase de MailMessageBuilder me ayuda a mí a construir ese objeto. Y para construirlo, bueno, puedo setearle, digamos, todas las cosas que uno normalmente setea en un mail, como vendría a ser, bueno, quién es el destinatario, no sé, con quién va a copia, cuál es el título, el identificador es un ID que después se usa para reemplazar el título, quién es el que lo envía, y la parte por ahí, digamos, que nos resuelva a nosotros la problemática de tener que armar un mail con distintos tipos de contactos, es esta de acá, este método withEntity, donde, bueno, el método recibe una entidad, y en base a esa entidad, arma lo que sería el cuerpo del mensaje. La implementación de esta interfaz es esta de acá, que no es, es un, implementa, digamos, eMailMessageBuilder con la entidad ContactInformation, que es la entidad base de todos mis formularios de contacto, y el método, digamos, que, que un poco resuelve esta problemática, vamos a cerrar esto de acá, es este, es este método withEntity, ¿no? que es el que vamos a ver, bueno, para ver, digamos, qué principios de diseño uno está cumpliendo y cómo se podía mejorar. Bueno, ahí tengo el método withEntity, que recibe la entidad ContactInformation, y básicamente, el, bueno, el código está medio como tocado, digamos, ¿no? para, para simplificarlo un poco, pero lo que hace es, se fija el ContactInformation de qué tipo es, y en función de eso va haciendo distintas cosas, ¿no? por ejemplo, si es el ContactInformation básico, yo meto que, este, ParseContactInformation, que lo que hace es, termina armando el, 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 el body del mail, vamos a verlo como está implementado. o sea, lo que hace es, va agregando líneas al, al, al cuerpo del, del mensaje, ¿no? sobre arriba. y lo mismo pasa, bueno, para los distintos tipos de, 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 bueno, de clases derivadas que puedo tener de ContactInformation, digamos, ¿no? o sea, de alguna forma tengo un Parse para cada uno. Bueno, eh, la pregunta sería, en, en este caso, digamos, ¿qué principios de diseño nos están aplicando en este, en este código de ejemplo? Eh, el OpenClose, principalmente. Porque tenés que, si tenés que agregar otro, otro formulario de contacto distinto, tenés que, si no, así tocar el, el Builder. Claro. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es más? No se estarían aplicando. El, eh, Discov también. Discov tampoco. No sé, quizás el de responsabilidad única, entonces habría que pensarlo un poco mejor. Sí, casi seguro, porque este Builder tiene responsabilidad de saber cómo parciar la información de un Contact Information, un Contact Information, un Subsidio ahí, etc. Claro. O sea que, digamos, como código, así es bastante malo, porque casi que no aplica ninguno, digamos, de los principios. Ahora bien, suponete que de los principios que no aplica, digo, bueno, voy a tomar... Este no aplica al principio de sustitución del Discov, ¿no? Entonces, voy a crear otro código, digamos, que sí lo aplique. Entonces, para eso... Entonces yo paso a tener lo siguiente ahora, digamos, ¿no? Digo, no aplica al Discov, porque el método que... Identity, digamos, tiene que tener... Si bien recibe un Contact Information, tiene que tener en cuenta, digamos, particularidades de clases derivadas de Contact Information. Entonces, sigo, bueno, esto la verdad que no me gusta mucho cómo quedó, y... Digamos, quiero... Lo quiero cambiar. Suponete que, bueno, siguiendo ese razonamiento, llevo a esto, ¿no? O sea, yo ahora defino una interfaz... Donde tengo los distintos WithEntity que puedo llegar a tener. Y si veo la implementación... Está de acá. Acá, bueno, básicamente voy a tener un método WithEntity para cada... Para cada clase derivada de Contact Information, digamos, ¿no? Y este método WithEntity lo que hace es... Bueno, primero parcea lo que es común a todos. Y después agrega lo que es particular de cada clase derivada. Y por último, agrega al final la IP del usuario y la dirección. En este caso, en este código de acá, ¿qué principios nos estarían aplicando? El de segregación de interfaces. Porque si yo quiero armar un Builder implementando la e-mail message Builder, Y, por ejemplo, el Builder que no quiero armar solamente para... 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 ¿Qué se llama Contact Information? Igual tengo que implementar los métodos que... Que arma el Builder para... Que arma Mail para los otros tipos de formularios. Claro. Bien. Eh... Y además de... El de segregación de interfaces. ¿Hay algún otro? Eh... Si, el Open Closen también. Se seguiría... No... No... No respetando. Y el principio de responsabilidad simple. Bien. Tampoco estaría recorriendo. Claro. Porque, bueno, el principio dice que una clase tiene que tener una única razón para cambiar. Y respetar la clave. Respecto al código anterior. Sigue teniendo las mismas responsabilidades que antes, digamos, ¿no? O sea... La diferencia es que esa responsabilidad está dividida por métodos. Pero siguen siendo responsabilidades de la clase. Vamos a tomar el primer principio que dijiste. Que es el de segregación de... De... De interfaces. Y vamos a ver el... El siguiente caso. Que es en el cual, digamos, supuestamente... Bueno, yo agarro este código. Y trato de encontrar una solución que sí cumple el principio de segregación de interfaces. Para eso, digamos, yo tengo la misma interfaz. Tengo una clase BaseMessageBuilder que lo que hace es... Bueno, en realidad lo... Me quedaron en esta clase las cosas que son comunes. Que tienen que ver con, bueno, agregar una línea al mensaje. Obtener la IP y la fecha. Eh... Y después tengo el... La... ¿Cómo se llama? La implementación de un tipo puntual, digamos, ¿no? Eh... Que en este caso vendría a ser la implementación para... Bueno, lo que sería un reclamo por la renovación de tarjeta de crédito. Entonces, en este... En este caso de acá... Eh... Digamos, como esta es la implementación para un reclamo por tarjeta de crédito. Digamos, yo solamente implemento este método. Y el resto, bueno... Como no es una problemática de este caso. Hace un throw. No te implemente exception, ¿no? En... 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 En este caso... Que... Que... Que principios no... No estaría aplicando. Y... Y cuál sí. Respecto a la anterior. Para mí el de segregación de interfaces los está aplicando. Sí, tenés razón. El de segregación de interfaces no... No está aplicando. Perdón, me confundí yo al revés, digamos. En este ejemplo lo que... Eh... Quería mostrar... Es que... No se aplica a segregación de interfaces. No que... No que si lo... Si lo solucionan. A ver. Eh... Bueno... Es cierto, digamos. En este caso, digamos. No aplica a segregación de interfaces. Justamente porque... Eh... Mi clase... Está forzada a implementar toda la interfaz eMessageBuilder. Y hay métodos que no usan. Que sería, por ejemplo, el identity de un reclamo. Y eso me forza, en este caso, a tirar... Bueno, no simplemente deception, ¿no? Pero segregación de interfaces no... No. No, no lo está aplicando. Eh... Acá... Perdóname, Fernando. Sí. Acá quizás vos lo que querías hacer era aplicar el de Open Closer? Eh... Sí. O el de Responsabilidad Simple, digamos. Ah, está bien. Más que... El de Responsabilidad Simple. Más que el de Open Closer. Perfecto. Eh... Pero sí, digamos. En este caso, digamos, lo que sucede es que... Ahora sí, cada clase tiene una razón... Una única razón para cambiar. Porque cada clase solo se ocupa de una cosa. Que es... Eh... Armar un mensaje... Para un determinado tipo de entidad. No... No para todos, ¿no? Eh... O sea, que en este caso ya hemos... Apliqué el principio de... De Responsabilidad Simple. Y... ¿Y qué pasó con el principio de Open Closer? O sea, en este caso se... ¿Se está aplicando? O por ahí no. No, porque... Si aparece un nuevo tipo de... De formulario... Eh... Voy a tener que venir a esta clase... Y agregar el método... Sin implementarlo. O sea, poniendo el letrado... De la sección. Pero igual tengo que venir y modificarlo. Claro. Eh... O sea, que bueno... La verdad es que no le venimos pegando con la solución. Porque siempre... Eh... Digamos, todas estas vienen teniendo problemas, ¿no? Vamos a ver una última implementación. Esta de acá. Eh... Por ir, digamos, del caso anterior... Una cosa que me... Que me puede, digamos, este... Que me ayuda a dar... A darme cuenta... Eh... Cómo... Cómo definir la interfaz es que... Bueno... No me sirve tener un Widentity... Para cada tipo de entidad distinto, ¿no? Porque eso me obligó a... Eh... A no tener segregación de interfaces. Me hace imposible que... Que mi código, digamos, sea abierto para extensión y cerrado para modificación. Eh... Con lo cual, por lo que yo puedo pensar es... Bueno, la verdad es que... Estaba mejor cuando tenía el Widentity que recibía una entidad, digamos, ¿no? Eh... Y en este caso, por ir, la modificación que puedo hacer respecto del... Del anterior... Es... Eh... Digamos, sigo teniendo una clase de base de Mail... Message Builder... Y acá la diferencia con esto es que... El método Widentity... Eh... Lo... Lo que hace es... Bueno, parcear lo que es común a todos. O sea, lo que es parte del Contact Information. Eh... Al final, digamos, va a agregar el mensaje, no sé, la IP y la fecha. Pero en el medio, va a llamar un método que es este Parse Entity. Y este método es un método... Es un método abstract, digamos, ¿no? Que tengo que implementar en... En cada una de mis clases derivadas. Entonces, en este caso, si yo veo una... Una implementación de ejemplo, como podría ser este... Bueno, el reclamo por renovación de tarjeta de crédito. Eh... Acá el método Parse Entity, lo que hace es... Bueno, nada... Agregar simplemente al mensaje... Eh... La información que es propia... De... De... Este tipo de reclamo, ¿no? En... En... En este ejemplo de ahora... ¿Qué... Digamos... ¿Qué principios sí está... Estoy aplicando? Y... ¿Qué principios no... No estoy aplicando? La responsabilidad única... Se está aplicando. Porque... El tipo... Fuera... Eh... Completed Card Innovation... Es... Eh... Este binder que estamos viendo acá. Cambia... Eh... Al agregar un dato nuevo... A ese formulario... Tengo que venir... Solamente a esta clase... A este binder... Y agregar ahí... Este... Seleccionado el texto... Un problema limpio. Eh... Bien. El Open Cloud... O sea, que dijimos... Sí. A ver... Sí, está ahí. No, no, no... Era para... Era para... Redonderte... O sea que... El principio de responsabilidad simple... Lo está... Podemos decir que lo está aplicando. Sí. Creo que sí. Sí, sí. No, está... Estamos... Eh... En eso... Yo creo... Yo coincido también... O a mí me parece que también. Después seguías con el Open Cloud... Dijo... Ponme que te interrumpí... Venías... Con ritmo. Claro... El Open Cloud... También... Lo... Lo está respetando... Porque... Si aparece un nuevo tipo de formulario... Eh... Para poder tener un binder... Que arde... Un mail... Para ese tipo de formulario... Me basta con agregar... Extender... El... Base... Mail... De ese binder... E implementar lo necesario... Para el nuevo tipo de formulario... Y nada más... No tengo que modificar... Nada... Lo que ya tenía... En este caso... Claro... ¿Te acuerdas cuando vimos este principio... Que en un momento... Bueno... Surgió un poco el debate... Si... Viste que esto... Digamos... Se podía... El principio no se puede resolver... Por herencia... O por composición... Y eso es como que no había quedado muy claro... Porque no... No se nos había ocurrido un ejemplo bueno de... De hacerlo por herencia... Digamos... ¿No? Este caso de acá... Resuelve... El Open Close... Con herencia... Porque... Ante una nueva funcionalidad... Yo tengo que heredar... De... Base... Mail Message Builder... Ajá... Sí, sí... Bien... Eh... Y... E-mail... Era... 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 U-identity... Eh... U-identity... Que sería... Bueno... U-identity... Claro... Es... Sí, sí... Claro... No tenés más... Toda la lista... Por los posibles tipos de formularios... Si no... Que tenés uno único... Y... Y... Los clientes de esa clase... Le alcanzan con saber eso... O... O sea... Es lo mínimo indispensable... Que necesitan saber los clientes... Para utilizar el... 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 Claro... Ehm... Y... Y... Que pasa con el principio de sustitución... De list code... En este caso... No... El camino de... De visualizar bien... Por mi veo algo... Algo... Todo raro... O sea... Veo algo distinto... A... A... En los ejemplos que yo vi... En el material... Porque... Claro... Vos en realidad... Estás... Yendo siempre de la mano... El builder... Con el... Con el formulario... Que siempre tenés... Que hay que... Trabajar con un... Builder... Para un determinado tipo... De formulario... Eh... Para... Lo cual... No... Nunca estabas reemplazando... Nunca estabas... Haciendo la sustitución... De la que habla... El... El... El disipio... Pero... No... No digo que... Que esté mal diseñado... Quizás... Este... 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 no necesita respetar el principio del ISCOG por otro motivo, no sé, o por ahí sí lo respeta y no lo veo yo. Bueno, yo te cuento lo que me parece a mí, digamos, ¿no? O sea, en realidad este ejemplo no cumple con el principio de sustitución del ISCOG porque mi método recibe Contact Information, pero yo dentro del método tengo que ver si ese Contact Information es del tipo Complain Credit Card Renovation, ¿no? O sea que para mi código no es transparente recibir un Contact Information, o sea, el código no trata el parámetro como si fuera un Contact Information, de hecho lo trata como si fuera otra cosa. Lo que yo veo ahí raro es que no es que tenés una única clase que recibe en Contact Information, sino que ahora tenés una familia de clases y cada una, digamos, recibe distintos subclases de Contact Information. Tu clase Base Mail Message Builder respeta el principio de sustitución, me parece ríe porque simplemente el parámetro es abstracto, o sea, no lo está violando, ni siquiera está implementado. Es como si fuera una vueltita más a los ejemplos clásicos que se ven sobre este diagrama. Claro. Por ahí lo que se podría decir es que si uno lo mira así estrictamente, digamos, no aplica el principio de sustitución por lo que hace acá, digamos, ¿no? O sea, acá lo está casteando y está viendo si le, bueno, si le da distinto de null para verificar que sea de ese tipo. Pero, a pesar de que no aplica el principio, este código no tiene los problemas que generalmente se trae no aplicar ese principio, ¿no? O sea, en los códigos, en los ejemplos anteriores, por ahí lo que pasaba era que, bueno, que el código no era simple, en este caso sí es simple. En el caso anterior, era un código que era, digamos, mucho más fácil equivocarse, en este caso, ¿no? En el caso anterior, digamos, el impacto frente a cambios, por ahí no era tan controlado. En este caso, digamos, el impacto frente a cambios, digamos, sí es, digamos, está bastante acotado. Entonces, digamos, si bien puede ser que esté, digamos, en un gris porque decís, bueno, la verdad que no estoy seguro si lo aplica o no lo aplica, lo que sí es claro es que este código no sufre de las desventajas de aplicar el principio de sustitución del ISCOV. Entonces, por ahí, a fines prácticos, uno podría decir de que, bueno, la verdad que no me preocupa mucho y lo doy como, bueno, como un código sano de alguna forma, ¿no? Esa por ahí sería un poco mi conclusión. Sí, yo estoy de acuerdo, Gabriel. Así que, bueno, esto es todo lo que tenía, digamos, preparado para hoy. Bueno, Jorge, espero que hayas disfrutado de esta charla de café, sin café de por medio. Así que, bueno, nada, después seguimos en contacto a ver cómo seguimos con esto. Bueno, va a ver. Bueno, vamos a ver.